Don Candelario era un mendigo que vivía cerca del Cerrito del Carmen de la Guatemala de antaño. Se ganaba la vida haciendo mandados. Los vecinos llegaron a tener una tremenda confianza por su humildad y sencillez. Doña María de Remedios, una mujer adinerada, le regaló un par de zapatos nuevos y unos centavos. Don Candelario, muy agradecido con Doña María de Remedios por aquel regalo, ya que se acercaban las fiestas de fin de año. Una noche que volvía nuestro personaje, este fue asaltado y le quitaron los zapatos y los centavos que le habían regalado. Una tremenda tristeza se apoderó en el sector por la pérdida de Don Candelario. Aquel malhechor caminaba por las calles de la Guatemala de antaño con los zapatos que le había robado Candelario y los centavos se los gastaba en bebidas alcohólicas. Pero aquel ladrón le iba a pasar factura, pues cada vez que le ponían los zapatos, los pies aparentemente se le quemaban. Además, aquel ladrón escuchaba las carcajadas de Don Candelario, quien le decía que se le iba a llevar a la tumba. A tal grado que aquel hombre perdió la locura y en este decidió colgarse de un árbol en el cerrito del Carmen. Don Candelario se lo había llevado a su tumba. ¡Gracias!